la manera en que tú empezaste a producir en la época que empezaste la música pero si como se hace hoy me imagino que la diferencia es abismal desde el sonido hasta las cosas que se le pueden meter a las voces la magia que tú puedas y la cuestión de hasta mi abuelita canta entiende salió autotune melodine esas dos cosas pusieron a cantar hasta mi abuelita entiende y pues y a mí no me gusta usar el autotune porque yo yo canto como este así como un día los bajos se nota entonces cuando a mí me ponen autotune pues sale y me hace mucho gallo por como yo canto y entonces por eso yo no uso autotune pero eso eso le da mucho brillo eso hace una diferencia también las voces porque da un brillo especial que el ojo del consumidor está acostumbrado y eso es eso es un menos para mí no es un plus pero pues yo canto así entonces cuando la gente escucha mi voz el color de mi voz pues lo comparan con lo que le da el autotune los robóticos y sin ellos saber de ingeniería del sonido pues es percepción yo 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 soy de los que pienso mente el nombre que voy a mencionar ahora ustedes no se parecen pero vienen de la misma época estamos hablando de Chencho Corleone que por fin ya podemos definir que a Chencho Corleone pues ya por fin le podemos definir que tiene sólida una carrera como solista o sea más o menos de tu época o sea que la edad aquí no importa un carajo en el sentido lo que importa en la música y las colaboraciones en con las que tú número uno quiero preguntarte cómo vas a tratar de de hacer tus colaboraciones y si es realmente eso te importa y número dos cuando ves a Chencho Corleone todo lo que está haciendo ahora mismo este cómo te sientes y cómo lo puedes definir a sabiendas de todo lo que viviste con él y todo lo que nos contaste al principio de la entrevista yo soy fanático de él porque a mí me gusta porque él no es simplemente que canta o la regla el labor él sabe lo que hace él sabe por dónde va él se pone a crear las cosas viste yo lo he visto haciéndolo y igual que Fido cuando ahora decís Fido Fido era un tipo así que cuando no trabajaba con él él sabía cómo montar algo entiendes y Chencho tiene una forma de 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 hacer unos coros que qué sé yo que tiene un sentimiento bien loco sabes como la fotografía este como que dice lo que estás haciendo ponen tranquila a tu cuerpo y la forma que él canta como si fuera un chamaquito la forma de estar a tu cuerpo es único es como Ñejo yo le digo tú tienes una cosa bien brutal con los coros que que es que un chamaquito lo canta y lo canta igual que es algo bien qué sé yo bien accesible es una jerga bien qué sé yo una forma y eso es bien único bro del chincho tiene algo de esto estoy mascando aquí pero a mí no me importa viste tiene algo bien bien especial yo soy como así yo yo analizo las cosas bien profundamente entiende como un científico loco así entonces tiene algo que 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 es bien único y eso le va a dar para toda su vida porque él crea las cosas y las armonías que que le mete a saber la el timbre de bosque tiene es brutal y a mí me encanta mucho lo que él hace por eso y hoy en día pues la gente está viendo más eso así como solista que sé yo y las colaboraciones que está haciendo que son hay cual y pues está dejándose verlo y está en un momento bien top ahora mismo ya pasó eso o sea que uno tiene que pasar desde el plan b a hacer chincho difícil igual mal y que también está trabajando y es bien difícil ellos siempre fueron tiendas y claro y a mí me encanta ahora de la forma que él trabaja las cosas él le da un plus a la canción bien brutal con con los coros se ha hecho está brutal como yander yander los coros es trasciende increíble pero y tú en las colaboraciones como las vas a trabajar y si te interesa trabajo yo decidí tú sabes uno tiene export por trayectoria y por gente que uno le cae bien entonces de antes uno tiene a quien pedirle ayuda yo tuve a quien pedirle ayuda pero no lo hice primero por respeto porque si tú haces tu carrera hay chamaquitos de colombia que que se fueron a la a las nubes en los últimos años como maluma barbie son esos chamaquitos que admiraban a uno antes que se yo y uno podía pues carol g uno podía pedirle ayuda ya gente de acá de puerto rico que después podían darle la mano a uno y yo decidí pues por respeto porque yo soy bien así a mí me gusta que hacer las cosas con respeto yo le hago mucho respeto a otras artistas la música y yo tengo mucho cuidado haciendo las fusiones por eso me gusta hacerlo con gente que es domine el género con que yo voy a hacer la fusión para que sea de respeto para no faltarle respeto entonces no quise pedirle ayuda así a nadie para treparme rápido porque tú sabes que un featuring uno lo pone ahí en órbita rápido en el ojo público y yo quise hacer esto discreto por mí mismo y creando un valor en el mercado de nuevo por mí mismo e inclusive yo quiero apoyar como hice con el izani apoyar otros talentos me gusta mucho lo femenino lo que está pasando ahora con el talento femenino en el mundo urbano que se han abierto muchas puertas que antes no habían cierto y me gusta mucho eso yo tengo tres nenas y me tiró mucho para allá me gusta eso lo que pasó y estaba siempre buscando a quien apoyar así hice eso hice otro yo soy un artista así en estos últimos años y quería experimentar cosas con mi público que me espero que es una base de fanáticos no son las masas como tal que no se gana con hit sino una base de fanáticos que te conocen respetan tu música y se saben porque te quieren saber saber lo que les gusta de ti que se yo y yo quise complacer a esa gente hacerle canciones mías nuevas y no hacer no hacer fichos y tú sabes todavía yo no he hecho no me tira un fit este para y si los hice pues yo salía un disco de maluma salía con ya atrás pero eso no era mío tú sabes yo haciendo la canción y lanzándola entonces ahora es que yo voy para eso es ahora que yo estoy esté en eso inclusive aquí voy a voy a estar hablando con gente entonces eso es algo que esta es la etapa en la que lo voy a hacer voy a hacer cosas coñejo voy a hacer unas cositas para este semestre que viene y todo eso y